Y tú nunca más podrás regresar a Nueva Jerusalén como ángel, tú regresarás como santo y eso es mucho más glorioso porque tendrás un cuerpo, tendrás un alma y tendrás un espíritu, un cuerpo glorificado, pero cómo podían traducir si la palabra correcta y con un poquito que usted tenga su strong dice porque lo has hecho poco menor que Elohim. La palabra no es ángel es Elohim y ojo porque Elohim aparece en Génesis 1 donde dice en el principio Elohim creó, cuando tú te metes en la palabra Elohim que es, cómo puedes traducir Elohim, cómo, la esencia del Padre, la esencia del Hijo, la esencia del Espíritu, correcto, pero Elohim se traduce como dioses, como la pluralidad de Dios, Elohim significa el Padre, el Hijo y el Espíritu en unidad de pensamiento, en unidad de criterio, en unidad de sentir, entonces dice lo has hecho poco menor que esa unidad, poco menor que algo que pasó dentro de Elohim. Ahora, siga conmigo y coronástelo, la palabra coronar ahí es lo encerraste, lo envolviste, dígale al que está al lado porque yo necesito que aquí preste atención, esta es una provisión que vale oro para tu vida, dígaselo, dígaselo, despiértelo y dígale es una provisión que vale oro para tu casa si la logramos no sólo entender sino conocer y sabe qué, hoy entendí algo, se la voy a dar por el mismo precio de la ofrenda, no le voy a cobrar más, por eso la dejé de último. Cuando entiendes esta provisión, hoy escuchaba algo y me gustó, cuando entiendes esta provisión te va a pasarlo de aquella señora que oraba a Dios porque no tenía que comer, ¿la recuerda? Padre envíanos alimento, esta mañana amanecimos sin nada que comer y al lado de ella vivía una bruja y dijo hoy sí la agarré porque oyó la oración y dijo hoy sí y le hizo un pollo asado, le puso verduras, le puso diez quetzales de pistones al lado y se la fue a poner en la puerta y cuando toca la puerta y se la pone y la bruja se le queda viendo y entonces ella dice gracias Dios, ya sabía que eso iba a decir y le dice la bruja, hoy sí perdiste porque fue Satanás quien te lo mandó, fui yo la bruja quien lo puso ahí y ella levanta su mano y dice padre muchas gracias porque cuando tú das una orden hasta el diablo obedece traerle comida a tus hijos a veces nosotros no entendemos la orden de Dios, cuando sale una orden de Dios para ti hasta el diablo obedece para poderte bendecir, pero como lo hacemos, como lo logramos dice que éramos un poco menor a la unidad que había del padre, del hijo y del espíritu, esto es impresionante muchos dicen que somos menores que Dios, no, no se trata, ay Dios imagínese usted esa comparación no, no está hablando de Dios, está hablando de lo Jim, tú eres poco menor que esa unidad cuando entiendes esa unidad, pero dice coronástelo, lo rodeaste, lo encerraste de dos glorias ah y ahora viene lo tremendo, mire lo primero, de gloria, la palabra ahí cual creen que es la palabra ahí es cabod y que es cabod, es la gloria de ascenso por aprender a descender esa gloria solo se obtiene cuando tú mueres el te exalta, cuando tú te separas el te aumenta cuando tú entregas el te otorga, es la misma gloria que está en el libro de proverbios cuando dice si tienes y repartes te añado más pero si tienes y retienes te quito lo que tienes es esa explicación de gloria, es aprender que lo que tengo lo puedo dar sea poco, sea mucho, mucha gente quiere empezar a dar cuando estén a la altura del lugar santísimo no, pero a la altura del atrio puedes dar 30 y la otra gloria dice lustre, esta gloria es la gloria hadar eso es simplemente con un estronco usted le puede dar seguimiento y hadar es lustre, es esplendor por santidad así es que él te coronó o te rodeó de dos tipos de gloria la primera gloria es la de exaltación, la de ascenso y la segunda gloria es un brillo que nadie puede quitarte por santidad eso es lo que explica ahora póngame atención si usted entiende la unidad de los gym si usted sabe que está rodeado de gloria cabod y gloria hadar mire lo que sucede en automático verso 6 que es lo que pasa en su vida entonces enseñorearás de todas las obras de las manos de Jehová ahora aquí hay una pregunta quienes están enseñoreando de todas las obras de las manos de Jehová y quienes todavía ese mundo se enseñorea de nosotros mucha gente está enferma mucha gente está empobrecida yo le tengo una pregunta a usted con todo mi corazón ¿por qué las finanzas se están enseñoreando de usted? ¿por qué todavía si la Biblia dice que escudos son las riquezas para los hijos de Dios? y hoy quiero darle una respuesta a ella vamos por favor a Efesios capítulo 4 verso 13 y quiero que vea la palabra y quiero que vea este dibujo que está ahí la única forma de alcanzar esa unidad ¿cuál creen que es? ¿qué logran ver ahí? la unidad ¿pero cómo logro unidad? ¿cómo logro unificar? es la cruz es el mensaje de la cruz no puedo unificar a alguien con el mensaje de resurrección porque no llegamos la única forma de unificarte es con el mensaje de la cruz porque das gracias en lo bueno das gracias en lo malo te unifica un solo pensamiento todo tiene el control de todo el tiene control pero miren esta provisión Efesios capítulo 4 verso 13 hasta que todos lleguemos a entonces la pregunta es ¿en dónde creen que está la unidad de la fe? en el mensaje de la cruz si yo miro a la cruz veo que todos las actas que habían contra mí que todos los decretos que habían contra mí ya fueron clavados en esa cruz amado cuando nosotros logremos ver a la cruz a Cristo vamos a empezar a unificarnos en la fe vamos a empezar a tener una fuerza que nadie nos la va a poder quitar y entonces en automático escúchame va a empezar a haber resurrección 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 ¿sabes cuál es el problema? que no logramos ver a la cruz seguimos viéndonos a nosotros seguimos viendo nuestra dificultad nuestra miseria y al ver eso no nos unificamos si ves a la cruz no hay problema ¿sabes cuál era cuál era el motivo o cuál era el mensaje en el antiguo testamento? ver a la cruz ¿sabes cuál es el mensaje en el nuevo testamento? ver a la cruz ahí no te pierdes porque entonces te van a decir celebra o no celebra fiestas judías eso no es esto hace o no esto solo ve a la cruz ve a la cruz si logras ver la cruz si miras la cruz vas a ver a Cristo y al ver a Cristo te unifica vamos a pensar igual vamos a sentir igual van a haber puntos doctrinales que si tres años y medio que si seis que si antes que si después pero ¿sabes qué? eso ya no nos va a separar porque nos une un solo mensaje la cruz de Cristo Cristo en la cruz entonces llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo ahora déjeme explicarle algo por favor algo bien bien claro ¿cuál es este poder? y aquí estoy ahorita en lo que quiero enseñar ayúdeme prestándome atención cinco minutos ¿cuál es ese poder que hay en el hoyín? que se nos es dado a nosotros la unidad y el acuerdo ¿vamos bien hasta ahí? ¿quiere ver el testimonio del Padre? ¿me permite enseñarle un testimonio? vamos a Génesis capítulo 11 para que usted lo pueda tener Génesis capítulo 11 para poder entender esta autoridad o este poder que hay dentro de el hoyín miremoslo en Génesis 11 dando testimonio el mismo Padre del 1 al 8 Génesis 11 del 1 al 8 y vamos a ver que es algo mire si yo le preguntara a usted hoy ¿a quiénes había que destruir más? ¿a la ascendencia de Noé o a los que construyeron la torre de Babel? ¿a quiénes habría que haberlos destruido por completo si se lo ve en esa forma? ¿a quién? ¿a quién? ¿a la ascendencia de Noé o a los que construían la torre de Babel? ¿a quién había que destruir? primero ah pero entonces vea esto porque es impresionante 11-1 era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras usted que sabe un poquito de español ¿cuál es la diferencia entre poner ahí eran todos de una misma lengua y de unas mismas palabras? ¿acaso no las lenguas son las palabras o las palabras son la lengua? fíjate cómo cambia nuestro panorama lo que está lo que dice ahí es todos tenían una misma pero también teniendo la misma lengua tenían el mismo entender ah espéreme ¿qué idioma habla usted? ¿qué idioma hablo yo? y a veces no nos entendemos no a veces no muchas veces espéreme voy a cambiarlo para no tener el contexto de iglesia levanten la mano quienes están casados casados ya que tienen a su pareja ahí ¿qué idioma habla Mónica y qué idioma habla Manuel? hasta donde yo sé los dos hablan español pero a veces no se entiende Manuel dice blanco Moni dice verde estoy hablando de ellos porque ellos siempre se entienden para que no van a decir después se acercan y dicen ay vamos a orar para que se entiendan no es un ejemplo es un ejemplo es un ejemplo ahora escúcheme esto ¿quiénes alguna vez no se han entendido con su pareja? ¿ya vio? por eso le puse ejemplo ahí o sea yo siempre se entiendo la banda los de hoy los que estaban hoy aquí ¿qué es cardíaco? no ¿cuántos se veían hoy aquí? hoy había maral aquí ¿cuántos se veían aquí? mira todos entienden si tú le estás gritando do re así mi fa la pues la que te caiga porque no me estás oyendo de todas formas ahora fíjate que en la música cómo funciona lo que quiero explicar saca a uno que no entiende qué sucede aquí a uno a uno que no entienda ¿qué pasa aquí? se va a oír se va a oír alguien no está bien alguien alguien está desafinado alguien anda por otro lado y eso ya no se llama música se llama desorden ya no hay armonía y ahora si voy con ustedes ¿quiénes de ustedes esta semana no andaban en armonía en su casa? ¿ah? ¿y sabe por qué no andan en armonía? porque hablaban otro idioma teniendo la misma lengua hija mira te voy a dejar ir a esa fiesta a las 10 quiero que vengas llegó a las 2 de la mañana mira ¿qué parte de lo que hablé no entendiste? no papá es que no, no, no a ver sentate o sea ¿qué de la instrucción no entendiste? el padre dio testimonio de esta de este principio de una manera extraordinaria o sea que esta gente tenía la misma lengua pero todos oiga llegaron a un acuerdo a un acuerdo ¿cuál era el acuerdo? sigamos leyendo verso 2 por favor y aconteció que como se partieron de oriente hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron allí verso 3 y dijeron los unos a los otros vaya hagamos ladrío y coscámoslo con fuego y fueles el ladrío en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspid que llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra ¿cuál era el fin? ¿en qué se habían puesto de acuerdo? en levantarse en construirse su propio nombre voy a llegar a lo que quiero llegar para poder llegar a esto vamos sigamos y descendió Jehová aquí está el testimonio de Jehová ¿están listos? él va a dar un testimonio no está como ley no aparece en la ley pero es un testimonio de él y dijo Jehová para ver la ciudad y la torre edificaba a los hijos de los hombres y verle el testimonio verso 6 subrayelo como testimonio de Jehová y dice él y dijo Jehová he aquí el pueblo es oiga este testimonio el pueblo es uno el pueblo es uno pero quiero que oiga este testimonio y todos estos tienen un lenguaje mire la palabra lenguaje me encantó ahí yo la traje la palabra lenguaje en el hebreo unificado es están unificados están ordenados los pensamientos en uno solo se lo voy a decir otra vez lo que significa lenguaje en el hebreo dice la palabra es están unificados y están ordenados los pensamientos en uno solo y oiga este testimonio quiero que lo lea ¿estás listo conmigo? quiero que leas y nada nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer wow ¿quién dice esas palabras? Jehová es su testimonio dice nada nada les será imposible todo lo que a partir de ahora se propongan lo van a lograr ¿saben cuál era el problema? ¿para qué? que usaron la unidad para levantar su propio nombre y él tuvo que confundir las lenguas y quiero llegar ahí porque lo que quiero llegar es a esto vea Mateo 18-19 vaya a Mateo 18-19 y mire esta provisión Mateo 18-19 ¿estás listo para eso? mire mire esto lo que Jesús da testimonio ahora y Jesús dice si tan solo dos de ustedes se ponen de acuerdo todo todo Mateo 18-19 todo el Padre que está en los cielos lo hará por ustedes todo todo ok ¿puedes venir Tito con Rosario y aprovechar que está Mafer y aprovechar que está Daniel también está por ahí ¿verdad? venga solo un ratito ustedes dos fíjense pues pónganme atención a lo que quiero explicar dice la Biblia por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y sé para soltarle la mano un ratito y sé dice que si tan solo nos unimos todo lo que pidamos ¿qué dice? el Padre lo dará oiga esta provisión dice que los de la torre de Babel tenían un solo pensar y Dios dijo nada 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 les va a interrumpir llegar a lo que sueña si eso lo aplicamos a la iglesia de hoy ¿Tito tiene sus sueños? sí ¿Rosario tiene sus sueños? sí sepárate un poquito ahora les voy a decir la clave ¿cuál es el password? ¿cuál es la clave? el password para crear denme su mano la tuya para crear unidad para crear esto voy a separarlos ¿cuál es el password? pero fíjense ustedes que tremendo ponerse de acuerdo ¿cómo lo logro? ¿cómo lo logro? ¿cómo los pongo de acuerdo? ustedes ya saben que si se ponen de acuerdo nada los detendrá ¿están claros con eso o no? es una provisión del Padre pongámonos de acuerdo usted y yo y nada nos detiene ¿sabe por qué la iglesia es pequeña? y se lo voy a explicar bíblicamente porque Dios lo quiere y si no y si es porque ni siquiera usted y yo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ah porque es fácil decir yo estoy mal financieramente porque tal vez es la voluntad de Dios y si Dios dijera y te dijera ¿sabes qué cabezón? yo tengo bien para ti pero ni siquiera te pones de acuerdo con tu esposa ¿cómo te puedo bendecir? digámoslo déjeme déme en esa opción déme en esa opción hoy ¿sabes por qué estás enferma? porque nunca te has puesto de acuerdo con tu hijo para orar por tu sanidad porque entonces nada les diría que no ay no pero es que Dios me tiene en esta enfermedad para su gloria y para su honra déme en hoy el chance déme en hoy nada más el chance de preguntar ¿hay acuerdo en su casa? permítanme hoy solo cuestionar si hay acuerdo en la iglesia y aquí está la clave ¿cuál creen ustedes que es el password? para unir para unificar ¿cuál es el password? ojo número uno número uno que los dos vean a una sola dirección la cruz y eso significa muerte al yo número uno apunte pues porque aquí está la clave es que podamos ver a la cruz hay que hacer un trabajo pues bueno entonces número uno que sea capaz Tito de ver a la cruz que sea capaz Rosario de ver a la cruz y ya los dos viendo la cruz están muertos ya llevamos el primer paso pero aquí viene el segundo ¿cuál creen que es el password para unirlos? unámonos primero a ellos va a ser mi favor primero de unirlos a ellos después jalamos a aquellos para que sean una sola carne y que todo todo lo que pidan no tenga estorbo eso está en su biblia o no bueno pero pero a ver espérenme yo le voy a preguntar a Tito vos Tito quisieras que nada de lo que soñás se te detuviera en el cielo todo lo que eres ponete de acuerdo ahí está Rosario ¿cuántas cosas todavía no han venido a la familia de ustedes que usted sueña con ellas? solo póngase de acuerdo con aquel no, no, no no sé si me están dando a entender queremos mire, mire queremos crecer queremos tener queremos que venga la gloria de él pero no somos capaces de ver a la cruz y morir cuando quiero unificarme con un berrinche de ella ¿están aquí todavía o no? no muero pero aquí va el password ¿me suman? así, así no, pero no se acerquen un ratito ¿sabe cuál es la mano que se extiende para unificar? el password se llama oración ella le va a decir ¿sabes qué? no te entiendo mi negro pero yo tampoco te entiendo mi colocha pero se unen en oración es el password oración es el password porque ante orar entonces Dios escucha cuando ellos oran algo sucede por eso es que la iglesia que tiene teorías es la iglesia que no aprende que las familias deben de tener en su casa su cuarto de guerra su cuarto de oración su cuarto donde se meten solos a orar a ayunar a buscar presencia esto de aquí no sirve si ustedes no tienen esto en su casa y cuando empiezan a decir vamos hoy si la agarramos vamos a quitar las llaves del taller o vamos a quitar la segunda sala y vamos a cerrarla y vamos a poner un colchón y será nuestro cuarto de guerra para traer a la tierra lo que ya nos pertenece en el cielo vamos a empezar a unificarnos vamos a orar vamos a ayunar en casa y cuando hay cuarto de guerra cuarto de oración cuando las cosas empiezan a funcionar aquí todo se empieza a unir lo están entendiendo ahora ellos unidos que empieza a pasar en ustedes todo todo empieza a venir y entonces viene Maffer y empieza a ver allá están unidos y Maffer empieza a ver a sus papás que esto solo dice padre te pedimos en el nombre de Jesús que Maffer que perdió las llaves del carro aparezcan pum aparecen las llaves o de repente los dos empiezan a orar Maffer tiene un sueño Maffer tiene una ilusión que hicieron su carro para ir a la universidad y ellos dicen tal vez yo no tengo ahorita la plata pero no te preocupes ya sabemos cómo va a venir la plata ya saben el poder que tiene la unión y dice padre si es tu voluntad y no afecta en tu plan maestro sobre la vida de Maffer proveenos para poderle bendecir a nuestra hija aparece la provisión para bendecirlo aparece la universidad aparece el carro y entonces Maffer empieza a ver hay algo en ellos que yo necesito entonces Maffer sale corriendo de donde está donde está Maffer sale corriendo sale corriendo camina más rápido y Maffer se une se une agárrale la mano a mamá un ratito se une a ellos pero ahora mira que tremendo ahora ya viene algo tremendo están los sueños de Tito están los sueños de Rosario están los sueños de Maffer y hay tres la cosa ya se complicó porque ya son tres y le voy a contar un secreto ustedes también nuestros hijos no superan en número a nosotros ese es un problema son tres nosotros somos dos yo antes de tenerlos nunca pensé en eso a la hora de votar nos ganan pero vea esto entonces Maffer es que yo no sé si me estoy dando a entender con ustedes Maffer les va a preguntar papás ustedes por qué lo que piden se les da los veo felices o sea están unidos y no es que no discutan no es que no van a tener sus momentos de fricción donde van a sentir esto no es que ya entendieron que para poder tener lo que está en el cielo para obtener lo que es la gloria Hadar y la gloria Kavod lo único que tengo que hacer es mirar no te quiero bueno me va a mirar me va a costar pero vamos a orar porque ya no te aguanto vamos a meternos en el cuarto de guerra porque ya no te soporto vamos a meternos yo también a vos no es venir doblemos las rodillas padre ya no la soporto padre yo igual a él pero regálanos de tu unión regálanos de tu espíritu y puedo asegurarles algo de ese cuarto de oración salen reconciliados porque la oración es el password que une pero si no tienen su cuarto de oración en casa ¿a dónde va? entonces Maffer va a decir papás hay un joven en la universidad que me está haciendo ojitos y fíjense papá que la verdad es que no me es tan indiferente y entonces Tito empieza a sentir aquí un Doberman que lleva adentro agarra la pistola vamos a conocerlo ¿sabe qué hace él? le dice hija vení te voy a invitar a un lugar te voy a invitar a un lugar en donde el padre nunca dice no ese no es relativo o sea no en el sentido de algo que te va a dañar él te va a decir no para tu bien o espera para tu bien o sí para tu bien pero no es un no de un padre malo me doy a entender en donde el padre siempre responde y a donde invitan a Maffer vamos ahora ah porque yo lo miro y no me gustan sus papás la suegra no me cae muy bien o que para ti que sería la consuera pero ella dice papá pero oremos y de repente viene Dani y se pone del lado de papá y empieza también a hacer ahora quiero que me escuchen porque aquí viene la prédica de hoy ponete aquí están listos para lo que les quiero explicar si ellos están así les voy a hacer una pregunta que les va a decir el padre a ellos que los va a detener en los sueños que ellos tengan nada ahora donde está la clave como están viendo la cruz saben pedir no para su propio nombre sino para levantar el nombre ahora escúchenme porque esto viene aquí está la clave que quiero que se lleven hoy ¿estás listo? oigan esto pues vean a Levítico capítulo 26 verso 8 y aquí está lo exponencial mira pues solta un ratito la mano solta un ratito la mano uno uno solo en casa que logra digamos que Jesús sí es hora suclama su está en su cuarto ¿qué logra su sola? ¿qué logra su? si ella sabe lo exponencial de la palabra ella ya lo sabe ya lo entendió tiene esta provisión dice yo oro y logro vencer a mil pero si tú te me unes espérenme esto no está bien vamos a Levítico 26 8 hay algo ahí que no cuadra para las mentes que somos numéricas y cinco de vosotros cinco perseguirán a ciento y cien de vosotros perseguirán a diez mil espérenme los que son matemáticos ¿qué porcentaje es si cinco persiguen a cien? es fácil punto cinco punto cinco ¿estamos de acuerdo? punto cinco ahora la pregunta es si esa numerología del padre siguiera y dice entonces cien ¿a cuántos pudieran perseguir? a dos mil simple matemática ¿verdad? pero si usted ve ¿por qué ahora dice que ciento de vosotros perseguirán a diez mil? porque hay un poder de la unidad del acuerdo ¿qué hizo Jesús? miren el poder de Jesús del acuerdo aquí está la clave ¿qué hizo Jesús para que este mensaje llegara a ti? ¿qué hizo Jesús? Jesús Jesús no ¿cómo Jesús iba a llegar a Quiroa en el año dos mil diecinueve en la ciudad de los mayas? estando él en Jerusalén hace dos mil años predicando ¿cómo sabía que este mensaje iba a alcanzar a Mónica? por el poder del acuerdo ¿cómo lo hizo? disipuló ¿saben que es disipular? poner de acuerdo y todavía así le salió uno chueco que no logró no logró el pensamiento que él estaba poniendo estamos don Juanito ¿lo estás agarrando? ¿cuánto tiempo cuánto tiempo ustedes como papás se dedican a unificar el pensamiento de su familia a través de Cristo y el password se llama oración experiencia porque yo puedo sentarme y darle teorías sabes más pero si lo llevo al cuarto de oración a que tenga intimidad con el amado es algo diferente entonces escuchen para terminar esto hoy ¿están agarrándolo? ver en esto pues entonces resulta que Jesús agarró a doce y les puso su mismo pensamiento el poder del acuerdo y estos doce ¿qué hicieron? digamos que fueron de doce mira esto pues que tremendo si tan solo yo logro en Cristo ponerme de acuerdo contigo y once más y tú me haces el favor de unificar a doce cuánta gente fuera salva ¿cuántos tendríamos? ciento cuarenta y cuatro más doce ¿cuántos hay aquí? Ale ¿cuántos hay aquí? ahora les voy a dar el porqué esto no estoy diciendo que sea exponencial pero lo que quiero explicar es ahora voy a ir lo que quiero explicar es que ni siquiera hemos sido capaces nosotros de ponernos de acuerdo en oración con la familia ni siquiera en otras palabras tal vez y ni siquiera con Paco si servimos si estamos aquí pero no estamos de acuerdo y que hay en el acuerdo y que hay en la unidad y que hay en la muerte vida porque no hay vida porque no hay acuerdo entonces viene Tito y aprendió y dijo wow veo a la cruz y el padre dice que todo lo que pida él me lo da si estoy bien entonces que va a provocar Tito en su casa hoy mismo empieza a decir vamos a ir a comprar 20 planchas de tabla y eso vamos muchachos donde vamos a hacer nuestro cuarto de oración porque en ese cuarto se van a gestar lo sobrenatural en lo natural de nuestra vida entonces Tito quiero que quiero que escuches esto si tú logras unificarte con Rosario ganan mil pero si logras unificarte con tus hijos ganas 10 mil las cosas van a venir ¿dónde está la verdadera tarea de Tito? en unificar ser cabeza no es más que aprender a unificar tu hogar para traer la bendición a tu casa ¿está claro? tienes que tener tu cuarto de oración tienes que tener tu cuarto de guerra porque en algunos momentos te va a tocar llevar a Dani Dani vení vamos a orar o llevar a la pequeña ¿cómo se llama la pequeña? a llevar a Majo y decirle Majo vení o a Mafe vení vamos a orar mira no logro entenderte no logro verte pero la única forma de ponernos de acuerdo es venir vamos a meternos al cuarto de oración vamos a orar hasta que salga un acuerdo de ahí y no salimos de ahí hasta tener acuerdo ¿está claro? denme en chance un ratito siéntense un ratito solo denme en chance un segundo más siéntense solo un momento solo présteme atención aquí y termino el poder del acuerdo funciona en lo que lo hagas y aquí quiero que que oigan esto ¿están listos en esto? Dios va a usar esto esto por favor cinco minutos Dios va a usar conexiones divinas para bendecirte voy a repetirlo porque quiero que lo agarres si tú oras padre Vicky y yo nos ponemos de acuerdo espéreme saque el principio bíblico si Vicky y yo estamos de acuerdo nuestras oraciones ya no tienen ya me aseguré de algo no tienen estorbo ya llegaron al padre ¿si? ¿están de acuerdo? ya llegaron al padre ¿saben cuál es el problema de la cabeza del hogar que dejó de hacer su trabajo? entonces hoy la señora sale a vender sale a hacer lo que tiene que hacer pero jamás en la cabeza de hogar oró diciendo padre nos ponemos de acuerdo para que se acabe la venta de mi esposa y de repente empiezan a hacerlo y se dan cuenta que a la media hora ya regresó y todo se terminó y wow ¿qué pasó? me compraron todo de una vez pero funciona empieza a funcionar el acuerdo el acuerdo una pregunta ¿qué porcentaje de matrimonios creen ustedes que en Guatemala sacaron la semana pasada que están llegando a un divorcio legal legal o sea que hay estadísticas que se divorciaron legalmente la semana pasada estadísticas de Guatemala lo sacó ¿qué porcentaje creen ustedes que se están divorciando en Guatemala? ¿quieren asustarse? 86% ahora espérenme ¿será que cuando alguien se casa van a decirse bueno nos vamos a casar pero mira pues nos vamos a divorciar de una vez esta rollo no va a servir vamos a la gran boda vamos a ir pero de una vez te digo que esta onda si no va a funcionar ¿así se casa la gente? no la gente va a casarse con la ilusión que algo va a funcionar con mariposas en el estómago con no sé qué en la cabeza porque no es cerebro pero se casan pero nadie está llegando a decir esto no va a funcionar pero el 86% no funciona ¿por qué? Eric porque nunca jamás hubo un acuerdo antes de casarse se pusieron de acuerdo en las cosas vanas pero no hubo un acuerdo de pensamiento no hubo un acuerdo en los sentimientos no hubo un acuerdo en los actos de voluntad no hubo un acuerdo en el propósito no hubo un acuerdo en la dirección ni un acuerdo en la doctrina de la casa pero si hubo un acuerdo en el cuerpo son siete acuerdos para poder entender los lenguajes y entonces para no nos entendemos ok cuando dos se ponen de acuerdo fíjate Paco vení conmigo quiero que entendas esto Paco Paco y yo sabemos de este poder ya lo entendimos y entonces él viene y dice pastor fíjate que tengo este sueño tengo esta ilusión y llevo orando cinco años solo Paco ¿cuánto has metido a tu mamá al cuarto de oración? pero es que pues vení pues vamos a orar vamos a orar juntos esto se trata la hermandad no sé si han tenido ese poder de hermandad entonces Paco me dice pastor mire una por favor escúcheme vengo para que nos pongamos de acuerdo y me ayude a orar a levantar clamor al padre yo no vengo a otro entonces nos ponemos de acuerdo padre bendícelo señor dale a Paco un negocio prosperalo conforme a tu propósito en él en Cristo Jesús te lo rogamos en el nombre de Jesús ahora aquí estoy aquí termino ojo por favor cuando salgas de la oficina te voy a decir ten los ojos abiertos para la conexión que él mandará para cumplir lo que él quiere cumplir o voy a repetirlo ten los ojos abiertos y aquí voy a quiero que me escuchen y termine hay conexiones no voy a decirlo más claro todas las conexiones son pasajeras son momentáneas Dios no va a permitir que te conectes por mucho tiempo a alguien porque él quiere que dependa solo de él cuando tú haces conexiones por mucho tiempo te desilusionas no hagas conexiones con pastores haz conexiones con Cristo no hagas conexiones con iglesias ay es que yo nací en esta iglesia aquí me voy a morir de repente solo fue en la conexión divina para salvarte ahora tienes que ir a otro lado y luego tienes que ir a otro lado no hagas conexiones con hombres el día que esta provisión de palabra ya no te llene tienes toda la autoridad para buscar algo donde te alimenten mejor oiga lo que le estoy diciendo por favor hazlo si ya no es capaz esta palabra de nutrirte busca donde y yo estaré feliz no hagas conexiones conmigo porque te puedo fallar haz conexiones con el padre entonces Tito escucha hay conexiones que vienen de repente llegó Alfonso a mi vida y nos unimos y avanzamos dos gradas pero tal vez en la segunda grada Alfonso es tiempo que agarres tu camino y yo el mío estoy siendo claro o no uy pasto pero la gente se va a ir bueno así como vino tiene que irse esto es de Dios el día que yo ya no tenga la capacidad de alimentarte y que salgas nutrido habrá alguien que Dios levantó para dar otro alimento gloria a Dios por eso pero 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 no porque quieras construir tu propio nombre que es el problema de muchos sino porque el padre te movió pero de repente el Señor te dice bueno ahora ya esta conexión me llevó a esta grada ahora necesito otra vez esta conexión gloria a Dios ven y vamos a unirnos otra vez y sigamos avanzando pero no te sientas mal así es la vida ay yo no sé si me estoy dando a entender con todos o sea y de repente tú tuviste esa provisión fuiste tuviste la experiencia Dios te viene otra vez te trae aquí y dice gloria a Dios avancemos pero no te aferres a nadie hay gente que hemos amado aquí que se ha ido gloria a Dios yo les llamo estás bien estás bien te estás alimentando bien sí gloria a Dios de repente me dice alguien hace poco mira pastor fíjate que siento que no me estoy alimentando estoy ministrando estoy en el ministerio alabanza pero cuando querrás aquí estamos otra vez esto no es problema pero lo que yo no quiero es que te aferres o sea Moni fue mi conexión ahorita para que Dios hiciera la obra me doy a entender si estoy siendo claro pero de repente fue mi conexión caminamos y Dios me conectó a ella y vino la provisión pero de repente tengo que aprender a ver que la provisión ahora viene acá o que ahora viene acá Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para llevarte a donde Él quiere llevarte entonces uno se conecta muy rápido a la gente no, no, no la gente solo es el plan de Dios para llevarte al nivel donde Él te quiere tener ahora ¿estamos? pero tú te quieres quedar con la gente aunque ya no crezcas tú te quedas aferrado a la persona aunque ya no tenga nada que darte aunque ya no haya una provisión ahí de Dios tienes que aprender a avanzar en Dios avanzar en Cristo la mirada puesta en Él nada más y Él hará lo que tenga que hacer y enviará al que tenga que enviar para poder tener la conexión entonces número uno número uno y cuidado también con lo que voy a hablar ojo a lo que voy a decir a veces tu conexión será un impío uy hoy si estoy hablando lo que tengo que hablar es un impío pero ustedes se quedan ay no porque no es de Dios ah y si Dios dice que este tipo había trabajado toda su vida para pasarle el esfuerzo de años a un hijo de Dios y ese eras tú pero tú dices ay no Nico incircunciso hijo del diablo pero era la conexión para que Dios te llevara donde tenía que llevar pero alguien todavía está aquí esta mañana o no está aquí esta mañana o sea solo fue la conexión te llevó te agarró te abrazó te llevó al otro nivel y tú sigues caminando y de repente Dios va a usar otra provisión para decirte tú no puedes seguir atado tú tienes que ser libre así es que aquí está esto gloria a Dios pero no es el hombre es Dios utilizando la conexión y eso te llevará a otro nivel de tu vida y a otro nivel de tu vida ¿sabes cuál es el secreto de esto? ¿sabes cuál es el secreto de esto? entender el pan de unidad vámonos a Éxodo 34.6.7 y terminamos Éxodo 34.6.7 y eso sí déjenlo en pantalla esta es la clave esta es la clave yo me voy a unir a ti hay una conexión ahí porque estamos juntos comiendo un pan no comas de mi ego porque eso es eso es eso es terrible me voy a entender Gabriel o sea no quiero comer de ti tú eres una conexión Dios te envió para que aprendas a comer el pan que hay que comer y llevarte a otro nivel ahora espéreme esto está bueno te lo voy a dejar tal vez en el mismo precio de la ofrenda esto no va más espéreme ¿está lista? venga aquí venga aquí ¿qué quiere en la vida? veo arriba sueños normales ¿verdad? normal ¿qué quisiera? ahí arriba algo ¿qué quiere? arriba no abajo ¿qué quiere? yo oro para casa para mis hermanos oigo para provisión para que mis hermanos tengan una casa ok pero van a haber personas quiero que por favor oigan bien esto que se van a unir a ti puedes venir un segundo pero no te van y tienes que tener los ojos puestos aquí para allá pero van a haber personas ven aquí que se van a unir a ti no para ayudarte en tus sueños agarre la de la cintura sino para detener tus sueños ¿y sabe qué hace uno? ay tan chula yo me uno aquí no tienes que aprender a soltar a los que no te están bendiciendo a soltar a los que no te ayudan a llegar a donde tienes que llegar se lo voy a poner de esta forma rapidito juega o danza para entenderlo danza con alguien que no sabe danzar y tú te vas a confundir tarde o temprano ella es bien sincronizada pero el que está a la par ni aplaudir puede y en algún momento yo también ni aplaudir puede toca con músicos que no saben tocar y te convertirás en ellos y es tiempo de abandonar la nave toca con músicos que saben un poco más que tú y te exigirán que des lo mejor de ti no te unas a gente que te hace menor ese árbol no tiene ningún fruto para que tú puedas comer el secreto son árboles del huerto que tienen fruto agradable a la vista Gabriel está haciendo claro esto ¿verdad Gabriel? entonces yo quiero lograr algo ¿a quién me uno? Dios va a mandar una conexión de alguien que sabe jalarme y número dos no se conecten a nadie solo permitan que Dios sea el que conecte y véanlo a él en la cruz y si nos vamos a conectar porque la conexión divina es solo porque entre Manuel y yo hay una mesa al centro en común tal vez es lo mejor que puedo decir ahorita de lo que he tratado de explicar si tú y yo vamos a tener una conexión hijo quiero que oigas bien solo si hay una mesa de por medio la mesa del pan de su palabra otra cosa no nos surge lo agarraste lo agarraste y ahí están la mesa de los panes Jehová fuerte misericordioso piadoso tardo para la ira grande en misericordia grande en verdad que guarda misericordia de billares que perdona la iniquidad que perdona las rebeliones que perdona el pecado juez justo vicky venía un segundo y esto es más cardíaco porque esta unión ya no la puede separar el hombre pero saben que sería lo que nos una con ella estamos orando estamos viendo la cruz pero nuestra relación debería estar marcada por el pan que tendría yo que ver en ella entonces que debería de ver ella yo debería de ver a Jehová a Jehová fuerte a Jehová misericordioso a Jehová piadoso a Jehová tardo para la ira a Jehová grande en misericordia a Jehová grande en verdad a Jehová que guarda misericordia millares a Jehová que perdona mis iniquidades a Jehová que perdona mis rebeliones a Jehová que perdona mis pecados a Jehová que es un juez justo si ella es mi alimento en eso que más puedo pedir pero yo fallé yo fallo y rápido ella suelta mi mano es un ejemplo suelta mi mano y no me muestra Jehová me muestra su cólera su ira su inmiseria se puede decir o su falta de misericordia yo fallé pero sabe que es lo único que me puede unir con ella y si no es con ella con quien pero si eso nos une vaya ella hoy amaneció enojada ella hoy amaneció sensible que quiere ver de mí que quiere ver de mí a Jehová a Jehová fuerte no puedes fallar tú lo vas a lograr lo vas a alcanzar tu fortaleza viene de Jehová no quiere ver a alguien que le condene que le critique que le señale que le diga no podés quiere ver a un Jehová fuerte a su lado y entonces hay una conexión y entonces hay un poder que se llama el poder del acuerdo amados si logramos este poder del acuerdo agárrense porque nada nada nos detendrá viendo la cruz por favor no vayan a perder ese mensaje viendo la cruz entonces Dios podrá decir agréguenles agréguenles más personas que vayan al mismo acuerdo ¿está claro esto? entonces yo quiero proponerles algo hoy quiero pedirles que trabajemos en ponernos de acuerdo viendo a la cruz miren que hermoso es ver toda esta provisión de adoradores yo estoy feliz pero si solo si estamos de acuerdo de lo contrario no tocas precioso hermano si pero no estamos de acuerdo tú vas para un lado yo voy para otro te voy a hacer un daño pero si estamos de acuerdo vamos a hacer provisión el uno para el otro que nos nos nos